Hola, soy Mauricio Martín, soy del Bootcamp de Data Analytics y les voy a hablar sobre Location Intelligence y mi proyecto Geoffice. Todo esto empezó con una tarea que nos mandaron a mitad del curso, más o menos, en el que, dado unos requisitos, teníamos que ver cuál era el lugar ideal para montar esa empresa. Ahí fue cuando escuché yo la primera vez el término de Location Intelligence y vi que tenía una utilidad brutal. Entonces, bueno, primero que nada, les voy a decir la agenda que vamos a seguir. Les voy a comentar un poco el recorrido que hace la aplicación para poder sacar ese output, ese sitio ideal, qué pasa por detrás y qué hace cuando está cargando la página y por último una pequeña demo. Bueno, todo empieza con el usuario rellenando un cuestionario. Son tres sencillas preguntas sobre el rol de la empresa, dónde quiere localizarla y qué preferencias tiene para tener alrededor de ella. Con procesado de lenguaje natural y clasterización, que hablaremos más tarde, logró sacar las palabras clave y mandárselas al sistema para con APIs y bases de datos, como de Google, Somato y del gobierno de Estados Unidos, enriquecer esa información y poder sacar el mejor lugar. ¿Qué es este? Bueno, ¿qué pasa por detrás? Una vez el usuario le da a enviar a ese formulario, recibo las tres respuestas. Hay que analizarlas. Entonces, por ejemplo, para la parte de rol, we are a new gaming company, creé un modelo con TF y DF, que lo que hice fue analizar las descripciones de 19.000 compañías y para que cuando yo le mando este we are a new gaming company, me saque las palabras claves. En este caso, saca gaming y company. Haro lo que hace es, yo le paso dos palabras y me devuelve un porcentaje de similitud entre ellas. Así que yo le paso todas estas, bueno, gaming y company, a todas las categorías de las empresas y me dice que el rol es de Games Video porque se parece mucho a gaming. Para saber la localización, pues con una librería que se llama Geotext, logro sacar San Francisco. Y para las preferencias, con NLTK, pues saco los sustantivos y me quedo con Starbucks y restaurantes. Vale, ya tengo las palabras clave y empieza lo bueno. ¿Qué hace mientras está pensando? Vale, pues primero que nada, el rol de la empresa. Se lo paso la clasterización. ¿Qué es la clasterización? Es un modelo de Machine Learning que lo que hace es agrupar cosas similares. En este caso, lo que quise agrupar fueron categorías de empresas. Entonces yo le paso roles company y me saca una lista con todas las categorías que son similares. Por ejemplo, programación, software. ¿Por qué? Bueno, esto no es una aplicación que pueda servir para pequeños comercios, porque bueno, claramente un pequeño comercio no quiere tener a la competencia al lado. Pero una empresa un poco más grande que quiera crear una sinergia con otras empresas y estar alrededor de otras que les da creatividad, pues bueno, podría funcionar muy bien. Entonces, tengo una lista con todas las categorías que quiero. Al mismo tiempo yo le pido a Google que me dé la localización, las coordenadas de San Francisco en este caso. Tengo aquí San Francisco y le pido a la base de datos que me dé alrededor todas las compañías de las categorías que he conseguido. Ya por fin tengo un sitio. Y entonces le vuelvo a preguntar a Google, oye, dame todos los Starbucks que tengas. Pues me da un montón de Starbucks y yo le calculo las distancias y lo ordeno de ranking y por distancia. Entonces, cojo el mejor y lo pongo por aquí y recalculo el centro. Y lo mismo con los restaurantes. Me da uno por aquí y recalculo el centro. Pero al final logro conseguir el mejor lugar y ya con esas coordenadas, latitud, longitud, pues sigo llamando a las APIs para conseguir y enriquecer toda esa información como veremos ahora. En esta pequeña demo. Bueno, pues esta es la página principal. ¿Qué rol quieren poner? Bueno, somos de Data Analytics, así que venga. Vale. ¿Dónde les gustaría? Tienen que ser ciudades de Estados Unidos. ¿Alguna petición? Nueva York. Vale, ¿y tú qué hablaste antes? Dime, ¿qué te gustaría tener cerca? Dime. Un parque. ¿Qué más? Un banco. Bueno, se podría probar. Un banco. ¿Qué más? ¿Una cosa más? ¿Un? ¿Qué es eso? Ah. Bueno, igual eso no. Venga, vamos a poner... Un teatro. Un teatro, venga. Sin riesgo ni gloria. ¿Qué más? Sin riesgo ni gloria. No, no, está bien, está bien. Como ves aquí dice Analytics, consiguió Park, Bank y Theater y está localizado en Nueva York. Entonces, mientras está pensando, me dice que el lugar ideal está en 50 de Lisperland Street, Nueva York. Vale, pues, aquí está. Este sería nuestro nuevo barrio. Aquí están las compañías que me dieron alrededor. Como ven, las categorías de web, software, games, video. Nosotros somos la C. Y estas son las categorías, las empresas que se dieron alrededor. Y aquí están las preferencias. Vamos a ver. Pues mira, sí, un banco. Citibank. Está al ladito. Llega cerca. Y un parque. Pues mira, puedes salir a correr y te despejas un rato. Por aquí, un poquito de información útil. Pues la mediana de la edad es 40. Este, de media las personas tienen, cobran al año 193 mil dólares. La casa acá, dos millones la casita. Y bueno, aquí te dice dónde está situado. Estás en Tribeca. Al parecer tiene unos buenos índices porque 5, 5 sobre 5. Y bueno, estos son algunos restaurantes que hay por aquí cerca. O sea, igual si, viendo lo que cuesta, igual es un poquito caro. O sea, lo que cobran. Estos son algunos colegios que hay alrededor. Los Starbucks, que a todo el mundo le gusta un Starbucks, pues, para ir. Y estos son algunos aeropuertos que hay cerca. En este caso, pues, toca el de la policía. Pero, por aquí tiene que estar el de la guardia. Aquí está. Y esto es. ¡Suscríbete al canal!